Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Hay una especie de ilusión óptica en general en la opinión pública y la política en alguna medida se aprovecha de ella que es pensar que hay momentos en la vida pública, en el ciclo de la vida pública donde no hay campaña. Y campaña desde que los medios de comunicación dominan tanto la escena de la esfera pública, la escena de la política y todo el tiempo. Pero tiene distintas modulaciones y distintas intensidades. Después de las primarias y hasta que vuelvan a aparecer los candidatos pidiendo el voto al electorado, todo lo que vemos es la campaña pero cifrada en peleas de estructura, en peleas de poder, en disputas que se dan dentro de los partidos y entre los partidos entre dirigentes, cargos, intendentes, gobernadores, medidas de gobierno, escenificaciones de determinados problemas. Todos los diarios se podrían leer hoy en lo que tiene que ver con la política, en lo que tiene que ver con la economía, como la campaña electoral para las elecciones de octubre, un poco cifrada. Esta guerra electoral hoy se da, como les decía, sobre todo en la superestructura del poder. Gobernadores que empiezan a reaccionar porque perdieron. Hay que mirar la tapa de los diarios de las provincias donde hubo derrotas inesperadas. Por ejemplo, La Pampa, donde aparece Berna, no hablando porque todavía no se ha expresado sobre la derrota, pero mencionado por reuniones que ha tenido, como él Schiaretti, como él Bordet, rigoreando a los suyos, despertándolos y poniéndose la campaña al hombro para ver si pueden revertir, en octubre, el resultado penoso de agosto. A estos gobernadores indignados del interior hay que sumarles los movimientos de los intendentes, sobre todo de los intendentes que han quedado con candidatos o colgados de la boleta de candidatos con poca, una performance bastante pobre o desalentadora en la elección del 13 de agosto. Por ejemplo, tenemos un caso que es paradigmático. Un pueblo chico, Castelli, el intendente, Francisco Echarren, es un intendente que condenó a parte de sus vecinos a vivir en un barrio que se llama Julio De Vido. Imagínense a esa gente cuando le dicen vos dónde vivís, en el De Vido, tercera cometa a la derecha. Ese intendente que le puso a su barrio Julio De Vido trabajó después y se pasó como funcionario de Vidal. Duró aproximadamente un mes en el área de hábitat de la gobernación bonaerense. Se ve que no encontró lo que buscaba y se fue corriendo a servir a Randazzo. Randazzo tuvo una elección, como todos sabemos, de 5.75, poco promisoria. Ahora anunció Echarren, el intendente de Castelli, que él quiere la unidad del peronismo y sugiere que va a abandonar a Randazzo para cortar la boleta con Cristina Kirchner. Gabriel Catopodis, el intendente de San Martín, que también estaba con Randazzo, acaba de dar una entrevista en Página 12. Dicen que gestionada por la propia Cristina para decir también, tenemos que unirnos, ¿por qué? Y porque si no nos unimos es probable que yo atado a la boleta de Randazzo en San Martín termine perdiendo la lista de concejales y perdiendo la mayoría en el Consejo Deliberante. ¿A dónde irá la boleta de senador de San Martín manejada por Catopodis? ¿A Cristina? ¿O repartirá también la de Bullrich? Se lo disputan entre el gobierno y Unidad Ciudadana, que es la fuerza que fundó la expresidenta. Hay un concejal de Avellaneda, un ex concejal de Avellaneda del PRO, que acaba de descubrir, casi con los términos en que lo dice la expresidenta, que el PRO solo realiza ajustes y está destinado como fuerza política a hacer desaparecer las pymes y a maltratar a los pobres. Lo dice después de que en Avellaneda no le fue del todo mal a Bullrich y seguramente por haber perdido una elección con el oficialismo del PRO de Avellaneda que está representado en la fórmula de senadores por Gladys González. Todos juegos cifrados, incomprensibles para el común de la gente, pero donde lo que aparece es lo central de la política para los políticos, la lucha despiadada por el poder. Cristina Kirchner, que ha demostrado tener un hambre de poder como ya le conocíamos, tanto que ha logrado, por ejemplo, no hablar o no aparecer, ahora está más ansiosa porque el escrutinio definitivo de la presión le va a dar unos 30.000 votos de ventaja, una mínima ventaja frente a lo que ella creía iba a ser una marcha triunfal. A partir de este diagnóstico sale de nuevo a la cancha, mañana va a estar en La Plata y promete peronizarse, volver de unidad ciudadana, volver de las figuras no peronistas que tiene alrededor, como Leopoldo Moró o como Martín Sabatella y recurrir de nuevo al voto peronista que ella cree que está en poder de randazo con ese 5,75%. Se la va a ver recorrer el interior y se la va a ver recordar más a Perón y Evita. Mientras tanto, el propio presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, le concedió a Jorge Fontevecchia este fin de semana una entrevista muy larga y muy sincera, extraordinariamente sincera para los que no tienen acostumbrados los políticos en general que están coacheados, que administran muy bien sus palabras, diciendo, bueno, hay que ver cómo viene y usó una palabra, habrá que ver si le gusta a Marcos Peña, el del libre y del voto, cómo van a mandar cortada la boleta a los intendentes. Habla el mismo lenguaje que estamos viendo, preocupa a Catópodis, preocupa a Echarren de Castelli, preocupa a Cristina Kirchner. La pregunta es, el intendente, el sindicalista, el movimiento Evita, detrás de cuyos votos va también la expresidenta, manejan a su electorado tanto como para poder torcer el curso de una elección, es una pregunta central para aquellos que están al frente de las campañas electorales. Si uno hablara con María Eugenia Vidal, dice no, el voto se decide de forma mucho más libre, tanto que aparecen en las elecciones, estas primarias que tuvimos, el 13, algunas peculiaridades verdaderamente sorprendentes, por ejemplo, Cambiemos, que pasa por ser el partido del ajuste neoliberal, le fue mejor o donde más creció es donde hay más necesidades básicas insatisfechas, no es que ahí sacó más votos, no, pero si uno ve la proporción de crecimiento respecto de la elección de Macri en la provincia de Buenos Aires en la primera vuelta del 2015, el lugar donde más creció, los lugares donde más creció es donde hay más pobres. Una curiosidad que debe estar indagando también o debería estar indagando Cristina Kirchner. Y si uno mira en colores la provincia de Buenos Aires, dónde está el voto de la pobreza y cómo le fue a cada partido, hay una curiosidad. Cambiemos, tiene una parte mínima, pero llega a una parte de ese voto de los más desamparados. Y otra curiosidad, si uno mira los sectores de mayores ingresos, hay una franjita muy pequeña, teñida con el color de la expresidenta. No todo es blanco y negro, no todo está tan esquematizado en la cabeza de la gente. ¿Qué creen en el gobierno? Que no hay que ir a buscar los votos de Massa ni los votos de Randazzo, sino que el capital de Esteban Bullrich para octubre está sobre todo en quienes no votaron. Es decir, si se empieza a indagar al público que no votó y debería haberlo hecho, ahí hay una predilección por el macrismo que debería ser que si esa gente va a votar, Bullrich haga ahí la diferencia. Por lo tanto, lo que vamos a ver por parte del gobierno y de sus candidatos es una interpelación al electorado a que vaya a votar, no tanto a pedirle el voto por fulano o por mengano. Estas guerras que se están dando como decíamos en el interior de las estructuras políticas que son cifradas se van a dar también en otros planos. El escenario judicial va a ser central en esta campaña. ¿Por qué? Porque entre septiembre y octubre va a haber tres procesos muy llamativos. Uno, lo vamos a tener sentado en el banquillo de los acusados a Julio De Vido el de Barrio de Castelli explicando su responsabilidad en la masacre de Once donde al principio había quedado excluido por el juez Bonadio a quien la Cámara le ordenó investigarlo. Bueno, ahora va a juicio oral el gobierno de Cristina Kirchner con debido a la cabeza por la masacre de Once y el tren Sarmiento. Simultáneamente vamos a tener al ex vicepresidente de Cristina Kirchner a quien nadie ya lo convoca a ningún acto electoral Amado Boudou explicando el caso Chicone otro juicio oral que va a ser también llamativo durante la campaña y al mismo tiempo presumiblemente en los primeros días de octubre se van a abrir las audiencias del juicio político al juez Eduardo Freiler al camarista que fue suspendido por el Consejo de la Magistratura y que ahora deberá explicar sus caballos de carrera sus autos de colección campos mansiones yates etcétera como sabemos Freiler es un engranaje principal del kirchnerismo en la justicia federal porque fue uno de los fundadores de la corriente justicia legítima y por sus manos han pasado y pasan hasta que fue juez hasta que estuvo al frente como miembro de la Cámara Federal de la Sala 1 de la Cámara Federal Penal entre otras causas la causa Otesur que es la que más complicada tiene a Cristina Kirchner en estas guerras hay que mirar otros detalles ayer se produjo un episodio muy preocupante para el gobierno y cuál fue ese episodio desde el diario Página 12 que es un diario como todos sabemos muy alineados con la campaña de Cristina Kirchner el periodista más importante de ese diario Horacio Verbitsky publicó una nota sobre el blanqueo impositivo de algunos personajes de algunas figuras de la vida privada estaba prohibido que blanqueen los funcionarios ligadas al poder aparece Nicky Caputo el amigo y ex socio del presidente Macri y Gianfranco Macri entre otros hermano del presidente ¿por qué importa esto? si uno mira la nota no hay nada de ilegal en lo que cuenta blanquearon sumas importantes de dinero en el marco del blanqueo que se produjo el año pasado lo que verdaderamente inquieta y lo que lo tuvo hoy loco todo el día a Macri con varios funcionarios entre ellos el titular de la AFIP Alberto Abad es que se haya ventilado información que era secreta supuestamente el que blanqueó blanqueó confiando en que esos datos iban a aparecer iban a permanecer en secreto y que en todo caso iban a aparecer en la pantalla de uno a lo sumo dos funcionarios de la AFIP imagínese aquel que blanqueó pensando que no se iba a conocer su situación patrimonial y ahora se conoce por citar un ejemplo imaginario alguien que se haya divorciado en medio del divorcio le haya ocultado a su ex mujer que tenía un patrimonio oculto en negro en algún banco del exterior blanqueó ese dinero y ahora está expuesto a que su mujer se entere de que había una plata que no se repartió en el reparto ganancial de bienes del divorcio mucha gente preocupada no solo de la política sino en general frente a esta información esto también es parte de la guerra porque genera algo importantísimo en el mundo de los que están compitiendo inestabilidad emocional mientras tanto en medio de la campaña se empiezan a mover las piezas de un ajedrez que se supone se va a componer definitivamente después de la elección y ese ajedrez se juega sobre todo en el Congreso ha habido dos episodios muy importantes en los últimos yo diría cuatro o cinco días respecto de la composición del Congreso uno de ellos tiene que ver con una entrevista que publicó en La Nación hoy Gustavo Ibarra es una entrevista al senador Marcelo Fuentes un senador neuquino de Villa Langostura que es el corazón de Cristina Kirchner del bloque de senadores que preside Miguel Piquetto sería el Kunkel del Senado ¿qué dice Marcelo Fuentes? dice no tengo ninguna duda de que Cristina va a ganar obviamente si no no estaría hablando en nombre de Cristina y cuando Cristina gane va a ser no solo la jefa del bloque de senadores peronistas pero como Fuentes no armó Cristina otra fuerza no se llama Unidad Ciudadana ahora reaparece en el kirchnerismo la idea de movimiento nacional justicialista donde todo se subsume bueno reflotamos el movimiento nacional justicialista al que pertenece seguramente Unidad Ciudadana y Fuentes dice Cristina Kirchner va a presidir toda la oposición y va a presidir al peronismo en el Senado y para mostrar que el cambio de estilo tiene un límite y que después de ese límite todo sigue siendo igual dice y al que no le guste se tendrá que ir del bloque porque no va a estar sometido a discusión este mando de la expresidenta paralelamente previendo esto que sería un resultado o una consecuencia de un resultado exitoso de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires algo que no anticipa ninguna encuesta seria pero paralelo a este vemos reuniones de Miguel Piquetto con gobernadores peronistas y tuvo una la más importante el miércoles de la semana pasada Piquetto se reunió con Juan Ischiaretti con Carlos Berna de La Pampa quien ya mencionamos y con Gildo Infran de Formosa importan los nombres de Infran y de Berna porque son en el colegio de gobernadores en ese coro las voces más distantes más agresivas con el gobierno tanto Berna como sobre todo Infran de quien algunos suponían que estaba financiando la campaña de Cristina Kirchner de que se quiso cerciorar Piquetto de que los senadores de Formosa de Córdoba eso es más fácil saberlo y de La Pampa van a formar parte del bloque que él va a presidir y no de un bloque formado por Cristina Kirchner Piquetto está punteando provincias y bancas de senador y votos de senador para armar su bloque porque tiene una competencia con la expresidenta competencia que ya tuvieron hace mucho tiempo cuando él presidía el bloque y Cristina Kirchner era una senadora disidente en contra del gobierno de Eduardo Dualde muy bien quiere decir que empieza a trabajar una interna en el peronismo por el control del congreso que es independiente de Macri pero que si Macri sabe utilizar le suma por su propia dinámica casi le suma sin proponérselo que es la interna por el control del poder dentro del peronismo y esa interna se está librando ahora con independencia relativa del resultado de octubre ¿por qué es importante esta división y por qué es importante este juego? porque el gobierno depende de un acuerdo con el peronismo para cualquier reforma porque va a seguir en minoría en el congreso reforma tributaria pasa por ahí cualquier reforma del régimen previsional o cualquier blanqueo previsional tiene que pasar por el congreso cualquier acuerdo con los gobernadores por los niveles de gasto de las provincias pasa por el presupuesto y pasa por el congreso pero además hay otra materia u otra gama de problemas que requieren de acuerdos con el peronismo y a mi juicio son los acuerdos más necesarios porque son las reformas más riesgosas para Macri y son las que tienen que ver con lo institucional y esas reformas que tienen que ver con la calidad de la justicia con los niveles de corrupción que hay en el fuero federal en Comodoro Pi y con la remoción que el gobierno pretende de Alejandra Gils Carbó en la procuración de la nación en la jefatura del ministerio público de los fiscales es imposible hacerlas sin un acuerdo con la oposición en este caso con la oposición peronista no kirchnerista básicamente con Piquetto ¿por qué esto es tan importante? ¿por qué el gobierno podría tentarse de hacer esas reformas sin acuerdos en el congreso y terminar violando la ley? hoy hay una discusión respecto de cómo se remueve al procurador cómo se remueve a Gils Carbó hay una demanda del colegio de abogados el ministerio de justicia no se sabe muy bien por qué se hace cargo del tema por qué va él dirigido el tema se allana un juez que va a decir la protección que tiene de juicio político Gils Carbó es inconstitucional y si eso sucede queda el gobierno sin saber cómo se remueve a una funcionaria que está pidiendo ahora que se respete ese derecho que le asigna la ley de tener un juicio político para su remoción Jaque Mate es el siguiente al final del camino se necesita una ley para removerla para nombrar uno nuevo para establecer cuál es el régimen jurídico de los fiscales en la Argentina sin esa ley el gobierno queda atrapado en su propio deseo de mover piezas que no puede mover solo y puede tentarse de hacerlo por el borde externo de la ley o casi transgrediendo la ley en un momento en que todo el mundo lo aplaude porque lo hace en contra del kirchnerismo y eso le junta votos son los temas por los cuales los gobiernos son juzgados más adelante en estas materias que son las institucionales es donde tal vez más necesita el gobierno de un acuerdo con el peronismo un peronismo que no sólo está desorientado sino que tiene poca vocación para acordar más allá de lo fiscal